Bueno, ahora sí, vamos Flor, hay amor, se enamoró. Ella multimillonaria, vive el más alto nivel, terminó la secundaria con un promedio de 10, sus amigas sorprendidas no lo podían creer, en una noche distraída del baile se fue con él. El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va, a pesar de las dudas y de las que dirán, el amor puede mal. Ese vago atorrante, que nunca tuvo un cospel, que puso el pecho de arranque, erizándole la piel. El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va, a pesar de las dudas y de las que dirán, el amor puede más, puede más. ¡Eso era! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!